Ya verás lo que soy No me digas que yo no voy a sobrevivir Ya verás que puedo cambiar Sé que debo conquistar aquel intenso amor Mírame, no me digas que no Porque puedo comprender que tú tenías razón Ya verás que esto era verdad Sin tus besos trataré de ser alguien mejor Al menos que nuestro cielo no será el mismo sino tu infierno Nunca sabrás cuánto extrañé Tus manos por mi rostro y por mi cuerpo en un distinto ser Nunca tendrás el tiempo que perdimos por pensar que esto no estaba bien Nunca tendrás unaortalidad de la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.